El número 252 Nos veremos en el río Es un hermoso hígado y que no se lo sabe, lo vamos a aprender hoy Amén, tenemos un montón de hígado Los nuevos signarios han venido con más de 300 signos Así que tenemos para todos los días del año Aprender uno, amén 252, nos veremos en el río Nos veremos en el río Cuyas aguas cristalinas Cuyas hongas argentinas Proceden del trono de Dios Oh, si nos congregaremos En la hermosísima libera Del río de la vida verdaderna Que muñe del trono de Dios En las margenes del frío Que se cuentan de la vida Y en belleza y querubines Cuyas aguas cristalinas Cuyas aguas cristalinas Y en las margenes del frío Que muñe del trono de Dios Ese es el chiste del frío De Jesús de la morada Nunca tiene par entrada Allí solo rena tú O si nos congregaremos En la hermosísima libera Del río de la vida verdaderna Que muñe del trono de Dios Antes de llegar al frío Antes de llegar al frío Nuestra charla dejaremos Y de todos dejaremos Por la aranja del Señor Nos y nos congregaremos En la hermosísima libera En la hermosísima libera Del río de la vida verdaderna Que muñe del trono de Dios Así nos congregaremos En la hermosísima libera Del frío de la vida verdaderna Que muñe del trono de Dios Aleluya ¿Se lo aprendieron? A ver, algo así, ¿no? Entonces, vamos a volver a cantar A mí este precioso himno Para aprendernos de una vez El próximo himno que estamos más fuertes Este himno en realidad Tiene una historia Una historia muy Muy especial Bueno, no sé si mi hermano Se acuerda de la historia Pero la letra de esta canción Pues nos habla Es muy importante Si sabemos la historia Detrás de estos himnos Cada hilo Pues en realidad Tiene una historia Una historia real Que ha pasado Los escritores Han redactado Han hecho cada hilo Vamos a cantarle una vez más Amén Gloria a Dios Vamos a cantarle Con gozo al Señor Vamos a cantarle fuerte A Dios Y vamos a cantarle Nuestro final Con las palmas Alabemos a nuestro Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Nos veremos en el río Cuyas aguas cristalinas Cuyas ondas argentinas Prospedes del trono de Dios Así nos congregaremos De la hermosísima libera Del frío de la vida verdader Que fluye del trono de Dios De las margenes del frío Que se muestra a ser afín Del frío de la vida verdader Primeros en el frío De las margenes del trono de Dios Y de las margenes del frío De la hermosísima libera Nos veremos en el frío De la vida de la hermana, le pude en el plomo de Dios. Es el que te pierda el frío de Jesús enamorada. Nunca vienes más de entrada, ahí solo reina Dios. Los hijos congregaremos, de la hermosísima libera. Del río de la vida de la hermana, le pude en el plomo de Dios. Antes de llegar el frío, nuestra carga dejaremos. Y de todo sentaremos, con la gracia de Señor. Los hijos congregaremos, que traemos ese madrilea. Del río de la vida de la hermana, le pude en el plomo de Dios. Y de todo sentaremos, que traemos el frío de la hermana, le pude en el plomo de Dios. ¡Gracias! Vamos a levantar las plazas y sacrificar a los de Dios, la gloria hacia el Padre, el Hijo de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios!